De Coyoacán, Ana María Fuentes tiene 66 años. Héctor, no sé si ya escuchaste al presidente declarando que ya no puede con el paquete y está pidiendo al pueblo que lo ayudemos. Yo creo que vamos a tener que mandar a nuestros niños a otro país, como en la época de Franco. Ayer hubo otra reunión, la enésima. ¿Y qué? Pues lo único que oímos fue lo mismo, lo mismo, lo mismo. Vamos a hacer, tenemos que hacer, esto nos estorba, esto nos ayuda, esto. Palabras y palabras. Mientras que aquellos disparan balas de alto calibre, nuestras autoridades vierten palabras al por mayor. Y piden apoyo incondicional, es decir, que no se les critiquen. Va. En los medios. Pero, ¿cómo? Todo lo criticable tiene que ser criticado en este país mientras exista libertad de expresión. Así es. Y más una tarea tan compleja como la que se ha impuesto el propio gobierno, claro, por presiones de Estados Unidos, ¿no? Eso es evidente. La reacción de Estados Unidos ante la muerte de este, el último, ¿cómo se llama? ¿Coronel? De coronel, es, revela a qué grado presiona Estados Unidos al gobierno de México que sigue esta política que está arruinando al país. Yo no sé si el presidente de México pediría a Washington permiso para abrir una guerra y denominarla así y utilizar a lo que se emplea en esos casos al ejército. ¿Pediría autorización o fue porque se le ocurrió? Pues más bien es una indicación. Ellos vieron con agrado que entrara el ejército. No, no. Han visto con agrado que todo esto se ajusta. Bueno, no, Mario, no lo vieron con agrado. Se ajusta. Ellos son hipócritas. Y nunca sabes, transparentas, qué es lo que están pensando realmente. Son unos malvados, hombre. América para los americanos. Y no tenemos amigos, tenemos... Intereses. Sí, y luego la otra frase, ¿cuál de que el golpe debe ser con el palo mayor? El gran garrote. Sí. No, no, no. Yo no creo nada de lo que dicen, por eso nada más hacemos su pos... Mira, la miserable ayuda del Plan Mérida nos la dan más fuerte las... Es microscópica. Es microscópica desde un punto de vista ya de la gran economía. No es nada. Y la han pichicateado. Además. Y además la dan en especie y con productos de mala calidad. Desechables. No han sido usados en ninguna actividad importante. Yo creo que previeron todo esto. Y lo que quieren es, como en Colombia, establecer bases militares y extender sus brazos armados por todo el continente. Desgraciadamente los políticos no piensan en el daño. Piensan en su expansión, en la utilización de su poderío. Y obligar a todos los demás a que le entren al aro para que ellos puedan seguir teniendo la vida de lujos que tienen. De desperdicio. Así es. Y allá no hay guerra contra el narcotráfico. Allá no hay ejecuciones. Allá no hay... ¿No? Y allá es el mercado.